A ese lado Martín Belaún de Lozio, vamos a seguir con temas políticos, fue interrogado por la Comisión Lavallato en el penal de Piedras Gordas. Allí ratificó frente a los congresistas que forman parte de este grupo de trabajo, haber entregado casi medio millón de dólares, 400 mil dólares de Odebrecht, de frente así en la manito, ¡pah! a la ex primera dama Nadine Heredia. ¿Cómo les quedó el ojo? Desde Piedras Gordas, Martín Belaún de Lozio vuelve a poner en aprietos a la ex primera dama Nadine Heredia. Esta vez frente a los congresistas de la Comisión Lavallato, que llegaron al penal Ancón 1 para interrogarlo. Esta es la única fotografía del encuentro bajo máximas medidas de seguridad. Martín Belaún de Lozio está sentado a la izquierda junto a su andador, con camisa a rayas y unas sandalias. Se movieron algunas mesas de la sala de audiencias para esta sesión extraordinaria. Los congresistas presentes fueron Marisol Espinosa, Gino Costa, Jorge Castro, la presidenta del grupo Rosa María Bartra y su colega de bancada Karina Beteta. Detrás de esas paredes infranqueables alrededor de las 11 de la mañana, Belaún de Lozio respondía a seis preguntas de cada integrante de la comisión, vinculadas a un presunto aporte de Odebrecht por tres millones de dólares a la última campaña del nacionalismo, y si este supuesto donativo sirvió para favorecer a la constructora brasileña en la concesión del gasoducto sur. Todo esto en estricta reserva. Según fuentes del interior de la sesión, Belaún de Lozio aclaró que su cercanía a Humala y Heredia terminó antes del inicio de gobierno en el 2011, con lo cual descartó haber sido el intermediario en el caso gasoducto. Sin embargo, el ex asesor, según las mismas fuentes, aseguró que cinco años antes entregó 400 mil dólares de Odebrecht a Nadine Heredia Alarcón para financiar la campaña presidencial de Ollanta Humala en el 2006, imputación que está en manos de la fiscalía y que ahora se reafirma ante la comisión Lavallato. Después del encuentro, los congresistas se retiraron sin brindar declaraciones a la prensa. Habían interrogado también a Jorge Cuba Hidalgo y Edwin Lullo Barrientos, quienes cumplen prisión preventiva mientras se demuestra si recibieron o no sobornos de Odebrecht por la línea 1 del Metro de Lima.